Con todo el respeto, amor y cariño a los grandes representantes de nuestro folclor nacional Este es un homenaje a la gigante de gigantes, del folclor con arpa, Alicia Delgado Hasta el cielo esta canción, y este homenaje es para ti, con nuestra voz que ruina, Lourdes Ramos Dime, dime corazón, si yo lo puedo querer, no me engañes corazón, mas ya no quiero llorar No me engañes corazón, mas ya no quiero sufrir A el yo le entregué, la llave de mi corazón El no me supo querer, como lo quería yo El no me supo amar, como lo amaba yo Escucha, te entregué mi vida mi amor, la llave de este corazón Y que recibí a cambio, tus mentiras y engaños, falsas palabras, que mal viento se lo habrá llevado Corazoncito, porque sufres tanto, habiendo en el mundo, tantos hermosos Porque tanto, 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 tanto sufrimiento, habiendo en Perú, muchos que te quieren Dentro de mi pecho, dentro de mi alma, toda una tristeza Hoy buscando estoy, nuevas esperanzas, quizás con el tiempo vuelvan a quererme Eso, para todos los malos, para aquellos varones que tienen el corazón perverso Hay varios Pero todo lo que se hace aquí, se paga Ya lo verás, ya lo verás corazón Escucha, escucha Y lo cantamos a viva voz Malo, malo, malo Qué malo había sido Yo que te quería, como me has pagado Yo que te adoraba, como me has pagado Hallarás caricias Solo por tu dinero Esa poco dura, ya te veré llorando Esa poco dura, ya te veré sufriendo Canta, canta Nuestra voz genuina Lourdes Lourdes Ramos Paradonte Producciones Arriba Cerro de Pasco Música Amado mío, nunca me dejes Por favor Amado mío, nunca me olvides Música Música Solo te pido como un venido Música Una limosna de tu cariño Música Música Yo te adoro, cariño mío Música Música Yo también sufro, como tú sufres Música Música Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvido todas mis penas Una más Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvido todas mis penas Ahora Eso Eso Alegría, alegría Arriba las mujeres Eso Uy Como se goza ¿Y donde será más llamó fila? Con los bracitos arriba Arriba las malitas Otra vez Ahora Pegadito, pegadito Éxitos de ayer, hoy y siempre Se goza así, se baila así Se goza así, se baila así Suena así, con Lourdes Ramos Y ahora zapateando, eso Dale, dale, una más ¡Dante Soto! ¡Salud, salud! ¡Dante Producciones! Para los amigos del Departamento de Pasco ¡Que bien nos bailan y gozan! ¡Arequipa! ¡Pumbo! ¡Arriba! ¡Ayacucho! Para los amigos del TACNA ¡Pumyaca! ¡Eso! ¡Vamos a Puno! ¡Que ahorita se baila y goza! ¡Con Lourdes! ¡Lourdes! 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 ¡Lourdes Ramos! ¡Por el aplauso del público! ¡Venga a las palmas! ¡Aplausos! ¡Que bonito! ¡Se cansaron sí o no! ¡Se cansaron sí o no! ¡Seguimos con más éxitos! ¡En este gran concierto musical! ¡Se más! ¡Fel 줄 a tirar! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! Gracias.